LULI La vaca dice mu Me pregunto, ¿qué animal conoceremos hoy? Hoy conoceremos al camello. Hola, camello. ¿Cómo hace un camello? Ese es el sonido que hace el camello. ¡Miren! ¡El camello está caminando! El camello camina muy, muy lento. Cuatro largas patas, una cola y una piel dorada. El camello tiene pestañas largas y una joroba en la espalda. ¿En dónde vive el camello? En el desierto. El camello vive en el desierto. El desierto está lleno de arena. Y es caliente. Muy caliente. ¿Quién más vive en el desierto? Es la mamá camello. La mamá camello es la compañera del camello. Miren, ¿qué es eso? El papá y la mamá camello tienen un pequeño bebé camello. El bebé camello toma leche de la mamá camello. En el desierto, el viento sopla arena por todos lados. Pero a los camellos no les molesta la arena. Tienen pestañas muy largas que evitan que a sus ojos entre ella. ¡Venga! 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 a dónde van los camellos tal vez quieren ir a comer que comen los camellos plantas espinosas las plantas espinosas son muy sabrosas el camello ya está lleno pero ahora está sediento qué es lo que bebe un camello agua aquí hay un pozo miren el camello está bebiendo agua del pozo el camello bebe mucha agua en el desierto el calor no se puede soportar el camello bebe agua sin parar el agua se almacena en la joroba del camello el camello guarda mucha agua en su joroba el camello ya bebió suficiente ahora ya puede ir a pasear quién montará al camello el beduino el beduino también vive en el desierto y cría los camellos y cuida de ellos el beduino se monta en el camello y se sostiene de su joroba en medio del desierto vive un camello dorado y puede beber toda el agua que en su joroba ha guardado va por el desierto y para no caer sostiene la joroba como pez oye amigo ven y dime qué animales aquí hay oye amigo ven y dime cómo hacen los demás cuac 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 ney 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 qué es lo que quieren decir chip 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 roar 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 conozcamos los mejor conozcamos los mejor